Amén. 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 Te voy a dar por tu temblor La salvación y la salvación ¡Esto, amor! Por ti, posición Por ti, posición Por ti, posición Por ti, posición Es tu amor, señor ¡De tal manera! De tal manera, como tu amaste Y hasta volver a entregarme Tu costado abierto con Dios ¡Fuero! Y fueron esas cosas de tu sangre De mi corazón Todo el día de tu amor De tu nuevo ser ¡Te amo la gracia, amor! Gracias y te doy gracias Por tu amor Tu convicción De esta cruz ¡Gracias, amor! Gracias y te doy gracias Por tu temblor Por tu temblor Va a salvar tu Y de esa cruz ¡Esto, amor! Y ahora es tu amor Tu vol winners Por tu temblor No te vol念 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 ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Es mi amor, el amor! Gracias, y pues lo doy gracias Por tu amor y por mi bien que tú te harás ¡Ich kua mil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te doy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Soy tú, tenés! ¡Algay! ¡Si duela, tú! ¡En tu amor! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! Todo el fio mi amor, todo el fio Gracias por ver el video